Saludos amantes de la mecánica y bienvenidos un día más a CarmenChainSimulator2015 y bueno hoy vamos a restaurar a este maravilloso Masseati 4xT así que nada vamos a ponernos ya al lío y bueno este va a ser ya el penúltimo episodio de esta maravillosa serie así que en el siguiente tendremos ya el final y pues nada empezará ya otra etapa de vídeos vale tiene aceite vamos a subirlo seguramente a muchos no nos haga gracia de que se acabe la serie y eso pero es que ya está llegando a un punto en el que no me quedan muchas cosas distintas porque restaurar porque este juego el problema es que no es como el 2018 que tiene mods y esas cosas entonces aquí es más de lo mismo o sea siempre son los mismos motores y bueno cambio ya estáis viendo muchas veces que a la hora de reparar el sistema de frenos o suspensión y todo eso pues es lo mismo en cada coche para que nos vamos a mentir y pues hay un punto en el que bueno yo creo que 30 capítulos está bien más o menos ya hemos completado el objetivo de la serie que era hacernos aquí millonarios bueno millonarios no pero bueno sí o no no sólo tengo 200 mil bueno no pasa nada entre comillas millonarios o sea de como estábamos al principio a como estamos ahora ya con todo mejorado tenemos el taillero a tope tenemos todas las herramientas tenemos todas las habilidades tenemos todas las cabinas lo único que me faltaría es el parking pero el parking es ya para guardar tú tus propios coches que repares y todo eso así que no tiene mucho sentido seguir con la serie como he dicho más no sé ni cuántos puntualidad extra tengo de todos los coches que he reparado y la verdad es que ya están todos cumplidos de la serie objetivos o sea todos los objetivos de la serie casi cumplidos falta uno que va a ser el último capítulo como dije ahí en la restación del DeLorean pero me falta otro DeLorean de comprar porque quería hacer dos así que al final no sé si haré los dos o solo haré uno si no me sale otro en la subasta va a ser complicadillo o montar dos veces el mismo DeLorean la quiero montar porque hay dos versiones en este juego una es la normal la de serie con la película de regreso al futuro y otra es una versión modificada que sube 8 así que ya veremos como lo hago si me sale otro y así tengo uno de cada porque le puedes meter el añadido bueno no voy a hacer el spoiler puedes meter un añadido muy chulo que ya veréis así que nada vamos para allá vamos a ir desmontando aquí las pecesitas el motor no creo que lo pueda sacar porque no he quitado ah sí mira está aquí el motor de arranque pues eso esto sería que hemos hecho pues hemos tuneado todo muchos coches hemos llevado ahí a una potencia muy buena que más de 800 caballos creo que tengo un vídeo por ahí de uno de mil y picos que ahora mismo no lo recuerdo bien hemos reparado un motor de un Bentley hemos reparado un W12 creo que también hemos reparado un Bentley si no recuerdo mal y haciendo resumen de la serie hemos reparado un Ford Pinto que se llama Salenflamo que más que más pues no sé cambia elevadores de color cambia el suelo de color paredes de color cambia pintura hemos comprado o sea subastas también como no eso básico vamos casi siempre hemos comprado un montón de coches hemos gastado un montón de dinero y hemos gastado un montón de dinero al menos así que nada yo ya me doy por satisfecho con esta serie para hacerla ahí para que no quede un número tan irregular yo creo que 30 capítulos va a ser un buen número porque si en poco a empezar a subir más capítulos igual a la 40 ya esforzar mucho y al final que quede un numerito así de redondo que queden ahí unos cochecillos y no eso para la siguiente temporada os hago spoiler va a haber segunda temporada pero no del 2015 sino del 2018 volveremos a este maravilloso juego pero en su forma renovada ahora mismo lo están actualizando y hay un montón de mods y todo y esa serie por ejemplo puede ser mucho más larga que esta ya que hay bastantes tipos de coches no son todos del juego menos unos cuantos que son por DLC que te permiten tener pues por ejemplo este cuatroporte o los Bentley o los Mercedes que he preparado por ahí ya que tiene o tiene workshop pues ahí hay un montón de coches que ha hecho la gente que pues estaría guay ya no solo por repararlos sino por colexión así que yo creo que puede quedar algo muy muy chulo y futura serie después de esta que sea no hay en GT el que la juegue pues ahora mismo no tengo proyecto estoy bastante atareado y bueno pues lo voy a dejar hostia tiene dos filtros de aire este coche hostia este coche tiene dos filtros de aire tú que chulo y algo diferente que bien que te estoy diciendo futuros proyectos que te tengo en mente pues ahora mismo estoy a la espera de unos juegos pero tengo mucho bueno ya sabéis que yo voy a clase estoy en superior y todo eso segundo este segundo es jodido y con proyecto y eso tengo muy poquito tiempo llevo los visos de carmen y tránsito todo el día por como se llama esto al día joder mucho tiempo para grabar así que de momento yo al canal o sea si que apareceréis eso en algunos vídeos o en los minecraft y algún que otro juego o algo que ya tengamos ahí grabado por ejemplo igual ahora esta serie la vas a estudiar seguramente Daging Like que la grabamos en verano en directo y ahí pues siempre juego y eso así que no grabo yo graba minero y leviador pero bueno es lo que hay y no sé por qué estoy hablando de esto si esto no es el último vídeo así que nada vamos a ir cambiando de tema vamos a seguir aquí con la restauración de este cuadro puerto de los cuales ahora mismo estoy quitando aquí la tapa de balancines esta la bomba de agua me voy a quitar el terreno y esas cosas ya lo que estaba hablando antes ya lo dejamos para el siguiente vídeo que como digo va a ser especial así sale otro coche y consigo eso si no va a ser un vídeo más pero que va a ser el final tampoco hay mucho que se pueda hacer en este juego vamos a ver plan diferente las cosas pero bueno madre mía que conector lleva este así puedo vale perfecto ya me dejo a quitarlos mira que pillazo turbo increíble increíble el turbito este vale falta el cioñal ya podríamos acabar tengo 11 puntos de experiencia y no puedo estar en nada porque bueno ya lo tengo todo así que eso es otra cosa buena del 2018 que tienes un árbol de habilidades mucho más amplio pero el máximo nivel es 50 así que igual el objetivo de la serie llega a los 50 que va a ser una puta locura pero bueno puede estar divertido y más con la Warzone como os he dicho y todo pues eso yo creo que sí pero la temporada empezaría seguramente por no decir clarísimamente el año que viene el año que viene como por verano aproximadamente seguramente ya se venga segunda temporada del 2018 y a ver que sacan de nuevo porque ahora mismo están cada 2x3 sacando DLC entonces lo que quiero es esperarme para pillarme un pack con todos los DLCs del juego y el juego base porque si no es bastante dinero y aquí nos que ganemos una millonada por no decir nada lo tengo el de By the Light por ahí pero ese juego ya no ya no juego ya estoy cachado así que poco se puede hacer ahora mismo de que yo haga directos o algo estáis no he hecho nada directos la verdad porque tampoco tengo cachilla que va a ser penúltimo y voy a venderle performance ¿sabes qué? pues eso tampoco ya he tenido mucho tiempo he tenido muchas cosas que hacer este último año para los que sigáis las series del principio ya sabéis que os he contado que en verano seguía estudiando una cosa de certificación y bueno pues ahí vamos aquí no hay base de filtro que tonto había acabado la serie y todavía no me aprendí dónde están las piezas de performance y dónde no se me ha roto un clip cómo no sin querer me he salido espero que fuera el A vale a ver qué hay de aquí del 4 por T 4 de nada es que lo he quitado mal mira voy a comprar esto esto dos de estos y dos de estos y esto lleva también dos seguramente estos troncos vale alternador para acá a ver bomba otra bomba voy a hecho aquí no me jodas que se ha roto el ABS tío aquí no había freno ¿verdad? no nunca la prendré el mood al menos está bien pero sigue siendo me jodito me jodito vale lleva dos baterías este coche me la ha parecido a mí me la ha parecido me la ha parecido me la ha parecido me la ha parecido que si no se rompe uno no es feliz pero no se ha roto ninguno que raro increíble me la ha parecido caja de cambios esto esto y esto era por placas ¿sabes? corto falta un tornillo por ahí no sé dónde está aquí está roto también vale vamos a poner el filtro nuevo esto como se llama ni me he leído pero tiene un nombre más raro vamos así voy a montar esto joder me se ha roto esto tío los bujes y el este de rueda pues rueda y el buje se ha roto uno bueno los brazos de aquí abajo no están bien vale volvemos una cremallera esto fuera a ver barra frontal de esta me pregunto si el yo del pasado habrá comprado móviles de suspensión si compro una buena compra necesito dos frontales ahora vamos a comprar dos frontales vamos a montar toda esta parte y epa la gente ha pasado no compro de esto voy a comprar ¿cuántas? compro dos voy a comprar dos a ver tengo suerte detrás no lleva seguramente lleve una cosa por aquí vamos a montar al otro lado vale el front este está jodido ya el de y el juego de rea son del también así que vamos a ver perfecto 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 y esto también bueno no se ha dicho una cosa pero hay algo del 2018 que no me gusta y es el menú que tiene o sea el menú que tiene es horrible este que es súper simple que con botones cambias a todo el otro que es que pasan por 40.000 menús o sea la implementación del menú del 2018 es horrenda si podéis ver un video en 2018 habéis visto un video y sabéis cómo es el menú o sea o lo habéis visto me gustaría que dejáis vuestra opinión porque es que a mí me parece horriendo porque tienes que clicar 40.000 veces cuando aquí por ejemplo con darle al 1 o el 2 o el 3 lo tienes todo como las máquinas y todo pero es que en el otro tienes que hacer 40.000 mierdas para yo que sé por ejemplo hacer un escáner o algo y es es horrible porque tampoco es que los tubos o sea los tubos me habéis visto yo tuve escape y se me ha ido tampoco es que aquí el menú vaya tan fino ¿sabes? a veces se cuelga y no hace cosas así que os invito a que dejéis un comentario un comentario de si veis los estos que os digo el menú nuevo y nada más hay el nombre y ¿qué os ha parecido en la serie? si estáis contentos ¿ha gustado? ¿quién lleva aquí desde el principio en la serie todavía y ya sabéis que también en la descripción tenemos todas las redes sociales y sobre el canal como siempre como os digo Twitter, Discord, Tweets del canal mío etc mierda he comprado una cosa que no era ¿qué más basura tú? y aquí haciendo el sistema escape nuevo no más mierda en el inventario el siguiente vídeo lo vendería todo porque madre mía así que eso los que estáis ahí está al final madre mía estos son los grandes joder el Ryan del pasado no ha comprado dos garras de estas tío la compra ahora y el futuro desapa aquí tengo abiertas de estas vale así tengo que montar este lado vamos por aquí pues esto vamos las barras estas es que este coche tiene más aparatejos por aquí o para no olvidarse poner algo un freno en teoría ahí estaría que falta esto ¿ves? ya decía yo joder ahora se ha puesto bueno da igual pongo la llanta y ahora montaré el este no puedo montarlo la llanta hago en la madre que va voy a quitar algo voy a quitar esto mismo el eje pues si no no me deja montarlo ahora si perfecto perfecto pues nada estaría en la parte de abajo montada ¿dónde está el botón del elevador? que no lo veo vamos a ponernos ahora manos a la obra con el motor vale voy a comprar ocho pistones pues eran los normales vale y lo que sí que voy a hacer es va a petar alimentario o para no hacerlo con toda la mierda aquí encima voy a vender toda esta mierda para que así solo aparezcan estos oye culatas creo que sí que había de performance que manía con salirme de verdad ah si estoy aquí ya culata de hecho hombre una no hay dos va a comprar otra cosa debe hacer bujías tengo que comprar bujías ocho y ahora debemos ir al inventario vender las bujías esto no voy a vender porque ya lo vendo tengo aquí bujías para dar y vender y nadie me las compra y las enviamos a la chatarrería y ahora ostia habrá aquí unos árboles de levas super guapos no hombre que se los hay pues para la saga así unas levas aquí todo esto algo que han mejorado del 2018 creo que es que las piezas de rendimiento ya te salen al principio como las normales no te salen ahí después de todas porque eso está muy mal hecho te toca vender las viejas que tampoco es que este juego tenga mucho sentido piezas viejas cuando ya tienes cuando por ejemplo estás ya en este punto del juego al principio sí porque te ahorras una gran pasta entre coches y bueno pues le pongo esta vieja hasta el tanto por ciento y me ahorro una pasta pero es que luego llega un momento en el que ya no no te es rentable porque te dedicas directamente a a restaurar y es como bueno es que tampoco voy a meterle piezas malas al coche que estén tocadas me vas a ver todo nuevo si es un poco sin sentido y luego de que este juego también a la hora de que tú quieres vender la chatarra es que funciona muy bien ¿por qué digo eso? porque muchas veces no sé si os habéis dado cuenta de que vendiendo toda la chatarra se ha quedado por ahí muchas cosas que estaban rotas y no se podían reparar me parece algo gracioso ya que por ejemplo los los tensionadores de correa o los rodillos viejos no sé no se venden cosa que me parece algo absurdo debido a que es una pieza de jaste pero bueno ¿ves? todos estos rodillos ay vamos a hablar todos estos rodillos si ahora mismo le diera vender o como estas poleas vender chatarras no se venderían así que eso es algo que no me gusta tampoco de este juego que no te vende las cosas que tú quieres quitarte de encima bien toca luego ir a ti una polea de agua y una de cigüeñal vale vale ahora serpentina V8A y B V8A V8B chicas son cositas que dices joder podrían haberlo hecho mucho mejor ¿sabes? por ejemplo el ordenador este tampoco me lo vende cuando lo vendes la chatarra si si no te lo compran tienes que ir tú manualmente a venderlo ahora habrá aquí un engine cover o algo no 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 más de lo mismo pues eso no quiero abrirla ahí ya lo sé esto va a tener una mejora de tiempo bastante grande que es que pongas esto perfecto perfecto esto por aquí coño coño vaya el cárter está reventado la primera vez que se me rompe un cárter en la serie creo yo pero en plan de que no tengo respuesta quiere decir mala suerte pero bueno algún día tocaba y ha tocado hoy mira que motorhaco lleva no lo que que no es lo que no tengo aquí vale nos lo que vengo no hay faro no hay puerta no hay puerta Vale Leito Leito frontal O sea lateral derecho Las dos puertas Otro detallito que me gusta Del Del 2018 Es que estas piezas Te vienen sin color de fábrica O sea que la verdad es que no está bastante bien Es bastante más realista Es que mira que Don Pai lleva ahí ¿Sabes? Joder Ahora Esto es otra cosa que en el 2018 Si voy a jugar La rocería en el 28% Algo de falta por ahí No lo pongo por aquí No, esto está bien Carrocería Mira ahí se me falta de carrocería Ah que no le he dado con el este De lado Vale, está bien Vamos a llevarlo al tallo de pintura Vamos a meterlo en negro Este coche si o si tiene que ser negro Luego ¿Le he echado aceite? No Le he echado aceite Le he echado ahí un poquito de aceite Vale Está bien Aceite Vamos a llevarlo ahora a la Dinamo Eq Este va a ser jodidillo ¿Por qué digo eso? Porque tiene 4 módulos Y esto te va a costar Qué pena casi Si consigo Que pena Casi Subo este Subo este Subo este A ver si ahora 16 Voy a escribirlo Pero voy a intentar sacar el máximo Vamos a ver Vamos a ver Si consigo Voy a reiniciarlo Mierda No lo quería hacer así Bueno da igual ¿Dónde vas animal? 1200 caballos ¿Ora? Aún se puede apretar un poco más este coche Si consigo sacar el 18 Y a estos tengo que tenerlos igualados Y luego Vale aquí Voy subiendo estos Entonces Ahora Mierda Casi No se puede apretar un poco más este coche Porque le falta ahí un cuadrito Y no sube Qué pena Voy a intentar subir aquí un poco Luego voy a intentar bajar aquí Otro de aquí A ver si ahora No Vale vamos a ver Lo dejo aquí en medio Dos puntos aquí Doy un puntito aquí Y esto tiene que estar igual No los igualo No los igualo No Vale A ver Estos tres cuadrados Vale Estos están en la misma línea Entonces ahora con este No Casi tío Casi A ver Estos tengo igualados No Tampoco Haré intentar subir este un poco más Catorce no Tengo casi eh Vamos a subir este dos Vamos a subir este dos Y este dos Vale no había que subir Entonces vamos a bajar este cuadro Este cuadro Y este cuadro Y ahora No Vamos a bajar uno más Todos Los tengo a puntito Subir uno más aquí Bajar uno aquí Y subir otro aquí O aquí Otros dos Y aquí otros dos Estos están Alineados Estos dos Falta alinear Este con este Para que están Tras alineados Doce Vamos a darle un puntito aquí Y otro aquí Y otro aquí Y a ver si ahora Vamos a quitar un puntito de cada O sea si Igual así Así yo creo que sí Mierda Eso se puede 16 No me jodas Uno 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 Y uno No se puede 16 Tiene que haber Forma Voy a subir un poco más Este los baja a todos Entonces No te cuesta Andarle a este Y quitarles a este Pues ahora No A ver Dale 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 Quito Quito Vale el caso es que Este se queda así Entonces estos Dale 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 Quito Quito Vale estos tres Subo 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 Ah Otra vez A ver ahora Oh Joder Suma 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 Ahora Hacemos un Death Run Y bueno Vamos a reírnos un poquito 1200 caballos Así de jajas Madre mía Vaya 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 Esto es un familiar ¿Sabes? Vale Va a ser un drag A ver que velocidad coge esto Si ya yo que se Por rematar ya La gracia Y nada Ah Estas maravillosas Fantasias de carga Del juego Que en el 2018 Son igual Pero creo que un poco Mejores Es una pena Porque el 2015 Está muy bien Cuanto Ha contenido Eso Y el 2018 La verdad Que de momento Es un poco Patatuela Porque hay cosas Que Madre mía Madre mía Deja que te va a salir Gacheng quinta Cuantas marzas Tiene esto 8 Lo tiene más Madre mía Vaya 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 La virgen La virgen Un momento Se ha puesto ahí Que no salía Mucha potencia Yo no sé Cómo puede Tardar tanto En Revisar Lo que estabas Haciendo Pero bueno Es que Tienes que meter Quinta Directamente Ya Sabes Mira eso Mira eso 322 322 Vaya Animal Tú Pues nada Chicos Vamos a ir dejándolo por aquí Vamos a vender el cochecito Y ya nos vemos en el siguiente capítulo Y ya sabéis que tenéis todas las redes sociales abajo Tanto el twitter del canal Como el de Bellatorial de Minero El twist del canal El mío propio Y discord Si os queréis unir a la comunidad que tenemos creada ahí Para hablar con nosotros O contarnos algo Y bueno pues si estáis por ahí también dejad un comentario de lo que queráis Y de los que os habéis visto esta serie casi ya hasta el final A ver cuantos que han empezado o se lo han visto ahí porque se aburrían y ahora no se lo han puesto de fondo Que la verdad que estaría recién eso después de 30 capítulos que va a ser el siguiente No sé por qué lo hemos ido aquí al elevador a la manía Después de bastantes capítulos A 29 Yendo ya para el 30 Va a ser el último Como he dicho anteriormente Pues estaría bien saber Que gente Si por aquí Está muy bien detallado este coche Ah, te puedes sentar de atrás No me había fijado Bueno pues aquí está Hubo hecho tuneado al máximo Con repro Así que nada Vamos a vender este cochecito Y la verdad es que ya no empieza a rentar comprar este tipo de coches Porque como podéis ver La modificación restauración es bastante pequeña Aunque si son 105.000 lo que te llevas Pero hay otros que por menos ganas más Entonces Renta más Todos los 100% 20.000 de beneficio 1200 caballos Bueno más de 1200 caballos 16% Cuarto milla en 10,7 segundos Y no pone la velocidad máxima Es una pena Son 320 22 he visto Así que nada Vendemos este coche Y nada chicos Vamos a dejarlo por aquí Con Casi 300.000 Y ya sabéis donde nos vemos No En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!